También hoy, 17 de mayo, se celebran 23 años de eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, considerándolo el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Sin embargo, la transexualidad aún es parte de los manuales de psiquiatría en donde se define como un trastorno de la identidad sexual. Es por esto que nuestra reportera Karen Lazo preparó un reportaje donde nos presenta un testimonio sobre el rechazo e intolerancia, incluso por parte de su propia familia. Conozcamos más a continuación. En el Ecuador, no existe una estadística real de cuántos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales viven en el país. Pero considerando y analizando las cantidades de establecimientos que existen para este tipo de población, se puede decir que están lejos de ser una minoría. Es por esto que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó a finales del 2012 la primera investigación sobre las condiciones de vida e inclusión social de la población GLBTI. Este trabajo se lo realizó con diferentes fundaciones, donde se logró realizar las encuestas a 2.000 personas de esta comunidad. Este es el caso de Andrea, que desde hace un año decidió mostrarse ante todos como la mujer que quedaba adentro, atrapada en un cuerpo de hombre. Porque, por ejemplo, con cuestiones de trabajo. Yo como hombre, a veces había temporadas que estaba sin trabajo. Pero yo buscaba, buscaba y rapidito lo encontraba. Como Andrea se me dificulta más por el hecho de ser transe. Pero yo ya estaba predestinada para esto, porque todo se me vino dando. Y yo ya cuando estuve ya con la decisión, yo hacía, no sé, recordaba desde mi infancia. Y todo, todo me daba para llegar a ser Andrea. Por tomar esta decisión logró ser discriminada por su familia y hasta ser despedida de su trabajo. Tenía dos trabajos, ya. Pero de cuando ya me quedé sin nada, a la ponte a buscar trabajo. Y ahí es que se me complicó la vida. Porque por más que buscaba, por más que buscaba, por más que buscaba, o sea, no es que no encontraba, sino que no me querían coger. Porque fueron algunos meses que estuve así. Algunos meses que estuve muriéndome de hambre. Algunos meses que estuve así, súper mal, ¿no? Y así, como yo estaba, en esa temporada que estuve así, conocí otras chicas que estaban así. Hay muchas chicas que igual están con toda su capacidad de trabajar. Pero esta sociedad nos deja solamente dos caminos. O irnos a refundir en un gabinete. O irnos a la prostitución. O irnos a la prostitución. Durante todo este año he tratado de buscar un trabajo digno, incluso poniendo en su hoja de vida género transexual. Por ahora hasta me quedé en la calle. Porque no tenía ni para pagar donde vivo. Me tocó dormir en la calle, en la bahía. En la noche, yo me lavaba la cara y todo eso. Me maquillaba y todo. Y seguí buscando trabajo. Traté en lo posible estar en este edad. Porque obviamente, como estaba en la calle, a veces ni me haciaba y todo eso. Pero trataba de estar en lo más posible, decentemente, para que usara la presencia. Y en una ocasión, en uno de esos almacenes, fui a las oficinas y solamente me vieron nomás. Y yo dejé mi carpeta, me la revisaron. Y me dice, ah, ya dice, no toma, mijito, aquí no cogemos fenómenos. Aquí no cogemos fenómenos. Así como Andrea, hay muchas historias que contar. En el caso de la española Maribel, que vino al Ecuador para vivir y compartir con su actual pareja, asegura que en nuestro país, ella se limita mucho para no ser discriminada. Ya que en su ciudad natal, se mostraba tal cual como es, sin ser mirada ni juzgada. Que, por ejemplo, con Diana, mi pareja, bueno, pues eso, ir cogidas de la mano o darte un beso. O sea, a mí, es lo que el otro día le comentaba a una persona, ¿no? Antes, yo me lo pienso, ¿no? Porque pienso, bueno, a ver qué me dirá la gente, a ver si me dirá algo, a ver si me dirán alguna palabra fea. O sea, tampoco ha sido así nunca, pero, bueno, sí que notas que la gente, pues, te mira raro, se ríen, pero tampoco es una risa sana, ¿no? O sea, es con malicia, entonces, bueno, aquí sí que se nota que hay un poquito más aún de tabú un poco de discriminación o un poco de homofobia en cuanto a la comunidad. Y si son dos mujeres, pues, más que dos hombres. Hoy en día, alrededor de 80 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, con prisión y hasta con pena de muerte. Pero, ¿hasta dónde puede afectar la discriminación de la sociedad? Bueno, realmente nos deja con muchas cosas en la cabeza, con muchos temas que hay que pensar y que justamente hoy vamos a tocar también con Karina Vallejo, ella es psicóloga, y hoy vamos a tratar de despejar muchas dudas. Quiero también, antes de entrar con la entrevista, agradecerle de todo corazón a Andrea y a Maribel por compartir su historia, por tener la valentía de contar todo lo que les tocó vivir, de todo lo que realmente todos esos temores que muchas veces tienen y enfrentarse a una cámara de televisión y decirle, sí, aquí estoy y esta es mi vida. Así que, muchas gracias por también confiar en nosotros. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, definitivamente, algo que podemos, bueno, podemos destacar muchos puntos que creo que debemos de tocarlos, pero, por ejemplo, cuando dicen que no solamente sienten la discriminación, con la gente desconocida, sino que desde su propia casa. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos la homofobia? ¿Cómo hacemos que la gente entienda el respeto dentro de la elección de cada una de las personas? Bueno, lo que dijo el reportaje es muy real, ¿no? La homofobia era considerada como una enfermedad, como una patología, al igual que la homosexualidad. Por lo tanto, antes se trataba de esa forma, pero hoy por hoy es distinto. Si esto ha evolucionado, ¿por qué no evolucionar en la mente del ser humano también? Y ya no verlo como una enfermedad, sino como una conducta o una preferencia sexual. La homofobia, hoy por hoy, es considerada como un prejuicio sexual. Entonces, desde esa perspectiva, abrir un poco el entendimiento y buscar información. Lo peor que podemos hacer en este caso es manejar este tema como un tabú social. En el momento que yo, como familia, no busco una información válida, una información por amor a la persona que está pasando por esta situación. ¿Y por qué digo que está pasando por la situación? Porque al tener esta inclinación o esta preferencia sexual, se sufre muchísimo. Vimos en el reportaje que Andrea se presentaba ante el público, ¿verdad? Claro. Pero en el segundo, Maribel no. Así es. Entonces, seguramente, la familia muchas veces no puede acoger este sentimiento, esta preferencia, y se ve esto todavía como una enfermedad. Claro. Aparte que también dice, bueno, yo cuido porque a lo mejor me pueden botar del trabajo, porque a lo mejor me ven por la calle, ¿verdad? Y van a decir, ah, sí, esta es la que salió en la televisión y mira, ve, ella es lesbiana. Entonces, la gente todavía tiene ese tema. Las mismas personas que optaron por una u otra tendencia sexual o preferencia sexual todavía tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque el resto tiene muchos tabú y es homofobia la que se está viviendo. y vamos a tratar de cambiar eso porque hay que respetarlos. Claro. Muchas personas aún hoy en día creen que la, digamos, el grupo o el movimiento gay lo que intenta es ganar adeptos, ¿no? Y que lo que quieren es impulsar la conducta homosexual y más bien no es esa la idea, ¿no? La idea es que se los respete, que se los acepte, pero todavía muchas personas consideran que la homosexualidad es contagiosa, por ejemplo. Claro. O que... Eso es ignorancia, ¿no? Por supuesto. Y también, al ser una enfermedad, de acuerdo a muchas personas, también, de alguna manera, ejercen una presión social justamente para, como para curarlos, entre comillas. Claro. Ahora, ¿qué pasa en el caso puntual, ¿verdad?, de nuestro testimonio donde dicen es que yo fui, entregué, iba a entregar mi carpeta con mi currículum y me dijeron no váyase porque aquí no aceptamos fenómenos. ¿De qué manera puede incidir esta homofobia en las demás personas? Bueno, nosotros tenemos que cuidar el lenguaje que estamos utilizando, ¿sí? Tenemos que utilizar un lenguaje respetuoso. La persona que tiene esta inclinación sexual no es un fenómeno como le dijeron a la participante, a la persona que fue a buscar trabajo, Andrea, ¿no? Más bien, son personas que, digamos, tenemos que inculcar desde el hogar, ¿sí? Que, digamos, que son personas normales que tienen sentimientos en donde se genera una aceptación y respeto, pero esto comienza desde casa, nena, desde casa. No podemos sugerir que la sociedad como tal cambie de un día para el otro si dentro de las consecuencias en ella, por ejemplo, esa burla, eso que fue mal visto, eso que a lo mejor le digan cualquier grosería y de paso ella va con mucha aspiración y de repente el cien es un fenómeno. Claro, en el caso de ella pasó de alguna forma de ser un grupo vulnerable, o sea, de niño o adolescente y creció porque en este momento es una persona adulta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando esto ocurre con niños y adolescentes? Existe una incidencia en la tasa de mortalidad bien alta. ¿Por qué? Porque, digamos, son víctimas de la depresión y la depresión sí está considerada como una enfermedad, ¿sí? Entonces, muchas personas se suicidan, por ejemplo. En el caso de Andrea no ha pasado esto, pero hasta dónde la presión social lleva a la depresión y lleva hasta el suicidio porque son víctimas de golpes, son víctimas de amenazas de muerte, inclusive. Claro, ¿y qué deberían hacer ellos frente a un acto de homofobia? O sea, ¿cuál es la reacción? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué pasa con esta persona, esta recepcionista que me dijo pase cantando porque definitivamente usted aquí no, es un fenómeno? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo le dice, a ver, un momentito, usted a mí me respeta, el hecho que, o sea, ¿cuál es la actitud de ellos frente a la vida, frente a todo esto que se les viene encima? Bueno, lo que has dicho es la actitud que tengas ante la vida, ¿no? Puede ser que una persona, como todos somos distintos, puede ser que una persona lo tome como, ok, yo también tengo que ser tolerante ante esta persona, ante esta recepcionista que me califica de esa forma. Soy yo quien tiene que estar seguro o segura de que no soy un fenómeno, de que tengo sentimientos y esto que tú me estás diciendo me está afectando. Pero esto requiere, digamos, un proceso de aceptación personal. hay mucha homofobia interna también, ¿sí? Es decir, yo me avergüenzo también de avergonzar a mi familia y de avergonzar a este grupo por ser homosexual, o sea, inclusive, no solamente sufren esto que pasa a diario con una recepcionista, en el trabajo, en la familia, sino también hay una homofobia interna. Claro, y por ejemplo, la familia que rechaza a su propio hijo, ¿es también homofóbica? ¿por qué no acepta o no exactamente porque a lo mejor no lo acepta pero no siento groseros con ellos? Bueno, es que hay niveles de homofobia. Ok. ¿Sí? Yo puedo empezar con una homofobia de, bueno, no tolero hablar con una persona homosexual o no tolero... La decisión. La decisión, no tolero estar en medio del mismo espacio físico y puedo llegar hasta el odio, la repulsión, puedo llegar a la ira, puedo llegar a golpes, entonces va a depender. Claro, una familia que no acepta obviamente también entra en un grupo, pero en un nivel a lo mejor solamente de rechazo, más no de odio. ¿Y la familia en algún momento llega a tener vergüenza porque su hijo ha tomado esa decisión? Una familia donde no... O su hija. Claro, una familia donde no se ha podido conversar abiertamente sobre esto, donde existe ignorancia acerca de la información que están manejando, donde hay límites, límites inflexibles. Claro, porque ella contaba que ha tenido que vivir en la calle, que había días que estaba privada del hecho de poder lavarse la cara o bañarse porque no tenía a dónde ir, entonces realmente hay que realmente sopesar y ver qué es lo que más influye, qué es lo que más importa porque yo asumo que la madre va a creer al hijo si es arquitecto o si decide que es chef. Y la pregunta es en este caso ¿dónde está la familia? ¿Por qué tiene que dormir en la calle? ¿Por qué tiene que pasar por todos estos sufrimientos? Y las personas que han logrado pasar por este trauma, digamos, de que la familia les cierra la puerta, ¿llega un momento en que la familia a lo mejor puede recapacitar? ¿Ellos acceden o el dolor es tan grande en que prefieren seguir alejados? Como cualquier persona, no solamente porque eres homosexual, como cualquier persona, ¿sí? que su familia en algún momento lo rechazó o la rechazó, siempre tiene esta esperanza de que la familia de alguna manera le abra las puertas, lo acoja, lo acepte y le brinde el amor, el cariño que todos necesitamos nuestra familia. ¿Cómo logran ellos esto? La persona homosexual generando perdón. Volver a tocar la puerta, digamos. Volver a tocar la puerta. Pero es de pedir perdón. No, es de que ellos perdonen a sus padres que se rechazaron, digamos. La persona entra en un proceso de perdón. A esta persona o a estas personas, miembros de mi familia que me dieron la espalda y no me ayudaron en su momento y empiezo a entender en este proceso del perdón a decir, bueno, por este motivo, por esta crianza de mi mamá no me he entendido, por esta crianza de mi papá no me he entendido, pero qué bueno que ha evolucionado esta idea y ahora me aceptan. Pero muchas veces se necesita ejemplo, terapia, como para llegar a este entendimiento y no cerrarme yo mismo porque en el momento que yo no perdono a mi familia, también estoy sufriendo. Claro. ¿Sí? Exacto, porque igual la familia está dispersa, ¿no? Porque sabes que igual tienes un hijo que le dice la espalda y que está realmente por otro lado. Ahora, sin embargo, nos queda claro que Andrea está feliz con la decisión que ha tomado, con el hecho de que ha logrado ahora convertirse en Andrea, lo disfruta y eso es lo que ella ha querido y obviamente tú tienes que sentirte y ser feliz con lo que tú eres y con lo que tú has querido. Entonces, esperemos que en algún momento ella logre arreglar el tema de sus padres y yo creo que nos hace también un llamado a todos de que hay que saber tolerar y hay que saber respetar. Sí, puede ser que usted a lo mejor no comparta esa decisión pero hay que saber respetar porque detrás de esa decisión hay un ser humano que tiene sentimientos y que también a lo mejor ha pasado por momentos difíciles y muchas veces por culpa de alguien que ni siquiera se dio cuenta que lo pudo haber a lo mejor lastimado o a lo mejor pasar por un mal momento pero sin embargo continúan adelante así que yo creo que hoy podemos concluir diciendo que hay que ser tolerantes y hay que también guardar mucho respeto ante la decisión de cada uno de los seres humanos no importa que decisión tomen pero hay que saber tolerar vamos a hacer una pausa comercial y enseguida vamos a volver con más de nuestro programa muchas gracias doctor Gracias Gracias